Fin de semana bastante movidito. El día viernes tuvimos el sexto encuentro de recorridos a un turismo sostenible, que lo hicimos en un espacio cedido en la municipalidad, en el auditorio, con varios disertantes locales y un poquito haciendo hincapié en lo que es turismo y empleo, en el turismo accesible, pero desde una mirada totalmente integral a esto de accesibilidad, no solamente a lo que uno está acostumbrado, sino en todo, también en el uso de las tecnologías y después una mirada en esto de cuidar el ambiente desde ese punto de vista. Así que bueno, estuvo bien completo el contenido, como siempre muy contentos porque ya es el sexto encuentro y uno más lindo que el otro, la persona que viene se lleva mucha información y tratamos de que la pueda aplicar en su rol en el día a día. ¿Cuántas personas estuvieron participando en este encuentro? Mira, hubo inscriptos alrededor de entre 30 y 40, así cantidad, no, pero me acuerdo en la listita alrededor de 40 inscriptos. ¿En conjunto con quién estuvieron realizando el encuentro? Esto es solamente de FEIDES, en donde convocamos siempre las convocatorias para todas las actividades, ya sea de turismo, de los concursos literarios, del Día del Medio Ambiente. Comenzamos el 22 de abril. En el caso de turismo son tres encuentros este año, tres encuentros al año que empezamos en septiembre en el Palacio Ferreira en Córdoba, el viernes pasado aquí en el auditorio y tenemos ya la fecha para fines de octubre en Huerta Grande. Entonces, esos tiempos nos permiten a nosotros que todo disertante prepare su propuesta, se revise y bueno, y se dé, sí, que se dé y se plasme y realmente cada uno de los oradores muy dinámicos, muy didácticos, bueno, sacarse el sombrero con cada uno de ellos, sí. Estuvieron realizando también un té poesía en el centro vecinal Santa Rita. Exactamente, sí, nuestros clásicos té literarios recreando palabras, sí. Estos son nuevitos, hace el segundo año que lo hacemos y es un poquito de agasajar a los poetas, a los escritores, pasar a hacer una charlamena con la gente, compartir y bueno, mesas redondas donde se comparte un té, se comparte café, cosas ricas para comer, pero siempre en esto de que haya un intercambio entre las personas y escuchar sus recitados, ¿no? Porque cada una tiene un poder para contar las cosas que es bellísimo. Este año específicamente estuvo dedicado a las madres, a las mujeres, como estamos ahí en las semanas cerca del Día de la Madre, nos pareció muy buena la temática. Bueno, y vos estuviste participando en el Reciclar Córdoba, contanos un poco sobre esa presentación que la fundación ahí. Exacto, ahí todo paralelo, el mismo día. Reciclar Córdoba, todos los años, este es el quinto año que lo hacen, todos los años estamos allí aportando nuestro granito de arena y ya sea en educación ambiental, como siempre, haciendo mucho hincapié en la parte de educación ambiental. Y este año específicamente estuvimos contando las experiencias que hemos tenido en la capacitación con puntaje docente sobre residuos sólidos urbanos. Así que, bueno, nuevamente ahí presentes y mostrando qué cosas se están haciendo también desde este rinconcito de Villa Carlos Paz. Y este evento Reciclar cuenta con presencia también de gente a nivel, de disertantes a nivel nacional. Mira, vienen, sí, pero por lo general pertenece a lo que es el entorno de Córdoba, Universidad de Córdoba y muchos alumnos de las universidades. Por lo menos en el panel en donde yo estaba, muchos universitarios con jóvenes con mucha dificultad para modificar ciertas conductas que se tienen en la universidad, en la ciudad, con otros organismos, con otros que comparten estos espacios. ¿Cuál es el intercambio que vos recibís cuando vas a estos espacios a nivel, digamos, Córdoba? A ver, uno oye qué pregunta. Uno siempre trata de dejar el mensaje en donde siempre lo positivo, que todo se puede hacer desde el lugar que uno está, porque si empezamos a poner, ni no porque acá, no porque acá, no porque él, no, no. Hay que buscar las maneras de llegar y lograr hacerlo, siempre con mucho esfuerzo, eso siempre es así, y mostrándole a los chicos, a los jóvenes que a veces están acostumbrados en el instante, en el ya, que todo tiene que ser ya, 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 pero no ven que hay un proceso y un sostenimiento de las cosas. Entonces, bueno, que lleva tiempo, que no bajen los brazos, que salten estas piedras que se le cruzan en el camino y que sigan avanzando. Entonces, bueno, es darle esta posibilidad de uno hace muchos años que está en esto, uno ya está grande, y es necesario que los jóvenes empiecen a tomar la aposta y se comprometan. Sí, sí, sí.